...de llevarse los tres puntos en su visita al filial del Villarreal. Salva debutó con gol, pero empataron los castellonenses en el último minuto. Se adelantó el Villarreal B por medio de Jefferson, que aprovechaba un inoportuno tropezón de Amantegui para marcar. Enésimo error defensivo de la zaga en lo que va de temporada. El Albacete no se descompuso en ningún momento y solo la mala suerte, con Callejón como protagonista por partida doble, lo impidió. Lo importante es que el equipo está haciendo goles, aunque no lo haga yo. Era el preludio del empate. Hidalgo se va perfecto y solo el centro de Sales lo aprovecha Salva Ballesta para marcar. Cuando el encuentro expiraba, tremenda pasividad defensiva y gol de Marco Rubén. Ha sido una lástima, yo creo que nadie lo esperaba, pero bueno, esto es así, ¿no? Nuevo ejemplo del hecho que tiene el Albacete de centro del campo para adelante, pero también que defensivamente es el conjunto más endeble de la categoría. En segunda división B, la jornada ha comenzado este mediodía en el Pedro Escartín, donde el líder... Gracias. 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 Gracias.